Hola a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo que estoy haciendo en colaboración con el proyecto Mi Hogar Mejor. Hoy vamos a aprender cómo construir un terrario paso a paso y desde cero. Para construir este terrario he necesitado láminas de cristal de las cuales estaré dejando las medidas en pantalla, número de piezas, dimensiones de los cristales y grosor de los mismos. Una vez cortadas las láminas en las medidas oportunas necesitaremos colocarlas para poder empezar a unirlas. Simplemente apoyaremos unos cristales sobre otros para que no se muevan ya que posteriormente vamos a fijarlos con cinta adhesiva. Precisamente con esta cinta adhesiva de papel que nos viene perfecto para lo que necesitamos. Iremos cortando tiras y colocándolas en las uniones hasta que dejemos la estructura bien fijada. Si queremos podemos también ayudarnos de una escuadra o perfil metálico para asegurarnos de que los ángulos de las uniones han quedado totalmente rectos. Para pegar los cristales vamos a usar 6 Total Tech ya que es un adhesivo sellador que pega y repara todo tipo de materiales ya sean interior, exterior o incluso bajo el agua. Este en concreto es de color negro y dada la forma del aplicador nos viene genial para poder aplicarlo en las juntas de los cristales. 6 También dispone de una pistola aplicadora que es totalmente necesaria para poder aplicar el adhesivo sellador. Básicamente lo que tenemos que hacer es aplicar el adhesivo sellador en la unión de los cristales e ir depositando un cordón de forma lenta y uniforme para que quede bien relleno. El sellado tarda muy poco en secar pero yo os recomendaría no mover el terrario en las próximas 24 horas después del pegado y por supuesto no introducir animales hasta pasados unos 7 días aproximadamente. Una vez pegados los cristales nos debe de quedar algo como esto y ahora sí podemos proceder a despegar la cinta ya que la estructura habrá quedado completamente pegada y firme. Estos perfiles de plástico nos servirán perfectamente para cubrir todas las esquinas de nuestro terrario. Lo único que debemos hacer es cortarlos atendiendo las medidas de nuestro terrario e ir colocándolas poco a poco. Yo para colocarlos he utilizado cola termofusible aunque podemos utilizar también el mismo adhesivo sellador de 6 que hemos aplicado en los cristales con anterioridad. Fijaros que en determinadas esquinas nos van a quedar partes superpuestas. Esto lo vamos a solucionar haciendo unos pequeños cortes en los perfiles para que encajen a la perfección. Bueno chicos y una vez pegados los perfiles el terrario está completamente terminado. Si queremos complementar más el proyecto podemos añadirle iluminación. Yo he utilizado estos proyectores LED de Simon de 10W. En total todos estos LED nos aportan 900 lúmenes de luz blanca fría suficiente para iluminar nuestro terrario con dos de ellos. Una cosa a tener en cuenta es que vienen con los cables así. Por lo que les he unido un prolongador con interruptor de un metro y medio también de la marca Simon. Al tener un soporte de aluminio con tres pequeños agujeritos me ha sido muy fácil unirnos a una tabla de madera. Y bueno chicos como este terrario de momento no habrá animales he decidido ponerle alguna pequeña planta por lo que utilizaré sustrato universal de compo que viene además con los elementos necesarios para favorecer el crecimiento de las plantas. Como veis he decidido dividir el sustrato en dos poniendo unas pocas piedritas de río en la parte de la derecha. De todas maneras aquí cada cual es libre de hacerlo como quiera. Ya solamente nos resta hacer un pequeño orificio en la tierra para nuestra planta y colocarla. Y bueno chicos, hecho esto ya tenemos nuestro terrario terminado. Os voy a dejar los links en la descripción del vídeo para aquellos interesados en los productos que he estado utilizando en su construcción. No olvidéis dejar vuestro comentario si queréis que siga trayendo cosas de este tipo relacionadas con los animales. Ahora sí, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!